Y la parte que a mí me quebrantó muchísimo y me hizo recordar que el señor es mi padre, es cuando el papá de Jana viene y le pide perdón. Me tocó mucho porque en mi familia pasó algo parecido. Y esta película muestra realmente cómo es que Dios, en medio de todo un caos, en medio de una situación adversa, está ahí. Me conmovió demasiado. Hanna no es un proyecto que nació en el corazón de un hombre. Lo que le pasa a la gente es que no sabe, digamos, no valoran lo que ellos tienen. Así que yo creo que Dios ha permitido esta película para concientizar la juventud que aunque estén metidos en cosas, Dios nos perdona y nos ama y está dispuesto a que vengamos a él, no importa la condición en que nosotros estemos. ¿Y cómo puedo yo tener esa vida eterna? Arrepentiendote los pecados. Creo que Dios los usó de gran manera y sí va a llegar a mucha gente. Que será una puerta de bendición y un canal de salvación para miles y miles de almas. Festival Internacional de Cine Cristiano en Argentina Participando películas de todo el mundo Presentó la selección oficial en la nominación de Mejor Película de Largometraje a los siguientes países Estados Unidos Hungría Ecuador Argentina Y República Dominicana Y se ha jugado Se llama Punta de lanza a las naciones Película Hanna Primer lugar categoría oro como Mejor Película Evangelística en el Festival de Cine Cristiano de la Familia en Nueva York Ah la misión Que si no cuentas